Nosotros siempre recomendamos que no dejen la revisión técnica para último momento. O sea, no es un trámite administrativo, es una revisión técnica, hay que entenderlo como tal, hay que ser responsable con esa cuestión y tomar las precauciones al respecto. ¿Qué me refiero con eso? Si dejamos para último momento la revisión técnica, aparte de tener una falla, esa falla hay que repararla. Es decir, va a ir al mecánico y el mecánico también está colapsado con vehículos para reparar, entonces va a tener doble problema con respecto al tiempo. Entonces, te vuelvo a repetir, las recomendaciones que no dejen para último momento hacer la revisión técnica, que tomen las precauciones del caso, que vengan con tiempo y aparte, fundamental, que hagan revisar los vehículos, por lo menos de las partes que se puedan ver del vehículo exterior antes de venir para acá. ¿A qué me refiero con eso? Las luces en condiciones, las cubiertas en condiciones, los faros en condiciones, el estado general del vehículo. Esas cuestiones tranquilamente se las puede hacer revisar antes de venir. Entonces, ahí ya tienes un parámetro de cómo está el vehículo. Después nosotros, el resto de las cuestiones las vamos a revisar aquí. Hay que ser responsable cuando uno decide salir a la ruta y tomar un vehículo para salir de vacaciones. Esas vacaciones que pueden ser espectaculares, se transforman en un dolor de cabeza. Entonces, para evitar eso, se hace la prevención de controlar el vehículo antes. ¿Qué estamos notando nosotros? Muchos vehículos con falta de mantenimiento. Y la falta de mantenimiento acarrea problemas graves. Falta de freno, cubiertas en muy mal estado. Sabemos que las cubiertas están caras, lo sabemos. Pero bueno, esa es una decisión que tiene que tomar el usuario si decide viajar o no en su vehículo, usar un transporte público sin arriesgarse, con la familia, digamos. ¿Cuánto dura una revisión técnica, Diego? La revisión técnica dura, depende del modelo del vehículo. Los vehículos que no superan los 7 años de antigüedad le corresponde por 2 años, pero los que tengan menos de 7 años de antigüedad le corresponde por 12 meses. Estamos hablando siempre del vehículo de uso particular. Las pick-ups son todas por 12 meses y los vehículos de transporte de pasajeros, me refiero a taxi, radiotaxi, remises, son por 6 meses. Bien, bien. Ahora, ¿el precio también ha variado de un tiempo esta parte? Nosotros hemos tenido una pequeña variación en el último semestre que no supera el 20% del precio anterior. Estamos tratando de acomodar un precio de acuerdo a la realidad que vivimos aquí la gente de Santiago. En otros lados está un poco más cara, pero nosotros tratamos de mantener el precio dentro de lo normal, digamos, de lo que la gente puede abonar. ¿Por ejemplo? El auto particular está en 5.500 pesos, la camioneta 6.000 pesos. Gracias. 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 Gracias.